¿Qué es el laboratorio de Biología Molecular? Nosotros queríamos comunicar a Paisandú sobre todo y a todo el público en general que el laboratorio instala un laboratorio de biología molecular con características de bioseguridad 2 para poder realizar las determinaciones de PCR COVID-19. Esto requirió que se dotara al laboratorio de una infraestructura especial ya que como lo dice la bioseguridad 2 requiere trabajar con material bajo condiciones de seguridad y para eso el laboratorio armó un equipo también de bioquímicos especial para poder llevar adelante el desafío y consideramos ante esta pandemia que dar una respuesta desde el interior es sumamente importante ya que por el momento lo que tiene el interior y sobre todo Paisandú es remitir muestras a Montevideo. Eso hace que el laboratorio apueste con todo su equipo al llevar adelante este nuevo desafío. El laboratorio ha instalado un área nuevo, es el área de Biología Molecular. Es un área que empezó a funcionar la semana pasada a partir del 2019. Esto requirió toda una instalación de infraestructura y de equipamiento como también Laura decía. Y bueno, lo que nosotros apuntamos a realizar acá es el test de RT-PCR en tiempo real. Es un test que implica la obtención del material genético del virus. Por eso que esta área requiere de ciertas instalaciones especiales, de cierto manejo especial. El operario tiene que estar protegido de determinada manera. Hay que hacer una restricción de circulación en el área también. Y bueno, nosotros apuntamos a que esta técnica pueda ofrecer resultados confiables y ofrecer tiempos de respuesta óptimos. Nosotros queremos garantizar resultados en 24 horas. Entonces, rápidamente les contamos de que lo que nosotros hacemos es extraer el material genético del virus si estuviera presente en la muestra que extraemos. Y luego llevamos a cabo una amplificación de ese material genético para lograr detectarlo si estuviera presente. Es una técnica de muy alta sensibilidad, lo cual quiere decir que podemos detectar cargas muy bajas del virus y de ahí que este test tenga tanta validez y pueda garantizar tomas de decisiones diagnósticas confiables. Bueno, nosotros trabajamos con un sistema de agenda. Hay que agendar para venir a tomar la muestra. Y bueno, se están recibiendo las muestras en el local del Laboratorio Alfa, en Calle Colón. Es como una gran apuesta que el laboratorio hace. Es siempre mirar al futuro y atender a las necesidades que tiene nuestro... En este momento es una necesidad que realmente sentimos que tenemos que responder. Y bueno, siempre el laboratorio busca estar a la vanguardia de la ciencia y de la tecnología. Y esto es parte de ese objetivo. El laboratorio ofrece el servicio de tomas de muestra a domicilio y de los hisopados por autocovid en vehículo. El paciente puede venir en su vehículo. El único momento donde se baja el barbijo es para hisoparse y ágilmente se puede retirar. Manejamos lo que es un WhatsApp institucional. Tenemos redes sociales. Pueden comunicarse de diferentes formas para saber y conocer cómo es el servicio que nosotros prestamos. Y bueno, la idea es justamente poder dar una respuesta que sea ágil, un resultado que sea confiable. Fernanda es una bioquímica que además tiene experiencia en biología molecular. Hicimos toda la parte de entrenamiento y de capacitación con gente de Montevideo. Y bueno, el laboratorio una vez más apuesta a tecnología. Y ya nosotros tenemos una certificación en calidad. Uno de nuestros objetivos es buscar innovación, buscar ser referentes a nivel regional. Y la técnica de PCR de por sí a nosotros nos va a permitir a futuro poder ofrecer distintas posibilidades diagnósticas para los médicos. Que en el interior era una herramienta quizás más lejana. Y bueno, es una de las oportunidades que la pandemia nos ha dado como laboratorio. Y que siempre hemos intentado ir un paso más y poder hacerlo. Y la verdad, para nosotros como bioquímicos es un gran desafío en el interior. Y creemos que para Paysandú, como primer laboratorio privado que lo pueda hacer, creo que también es un gran desafío y una buena oportunidad. Nosotros tenemos una capacidad de testeo hoy por hoy de 40 a 50 muestras por día. Y con la posibilidad de que la tecnología puede escalar con un extractor más grande. Es un termociclador abierto, o sea que se puede escalar en la capacidad de testeo de ser necesario. Nosotros al comienzo de la pandemia también hicimos COVID-19 por PCR. Pero con lo que se llama un sistema cerrado. Eso significa que no requiere de esa infraestructura para lograr un resultado. Igualmente confiable que en esta modalidad que sí ahora apuesta. Y que es un sistema abierto. Lo que pasa es que dejamos, se descontinuó de ofrecer ese servicio. Porque como Uruguay en su momento pasó en ese momento a ser como fuera de estar en una alerta de necesidad. Se descontinuó la entrada de dicho reactivo al Uruguay. Entonces, por eso se apostó a hacer esta modalidad que es la que se llama abierta. Con la cual se requiere de eso que las chicas hablaban. En que necesitas termocicladores, campanas de flujo laminar, un amplificador. Eso era nada más que algo para que supieran que también hicimos en algún momento bajo otra modalidad de la PCR COVID-19. Gracias. 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 Gracias.